Francia tiembla frente a la segunda ola de la pandemia. Este jueves registró más de 41.000 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es por ello que el gobierno francés ha decretado la extensión de su toque de queda en gran parte de su territorio, una medida que afectará a dos tercios de la población, es decir, a unos 46 millones de ciudadanos. El toque de queda entrará en vigor la medianoche del viernes. Serán 54 departamentos y uno más en el extranjero en los que se aplicará el toque de queda, lo que representa a 46 millones de ciudadanos que se verán afectados por esta medida. La propagación del virus se está acelerando, así que tenemos que hacer cumplir la decisión que previmos, pero antes. Estas restricciones son una carga pesada, soy consciente de ello, pero también observo que son bien respetadas. Mientras tanto, la ex primera ministra de Bélgica y ahora ministra de Asuntos Exteriores, Sophie Vilmes, está en cuidados intensivos tras contraer la COVID-19. Su portavoz ha declarado que la política está consciente y relativamente bien. Vilmes se une a los casi 3.000 belgas que están hospitalizados, incluyendo a los casi 500 en las UCI. Las autoridades indican que si los casos siguen aumentando al mismo ritmo, las UCI alcanzarán su límite a mediados de noviembre. En Alemania ha habido más de 10.000 infecciones en los últimos días. Significa que más del 70% de las camas de cuidados intensivos ya están ocupadas por pacientes con COVID-19. Sin embargo, Dinamarca cerrará su frontera con Alemania debido al aumento de las infecciones en ese país. Dinamarca ha registrado su cifra diaria más alta con 760 casos. El gobierno ha advertido nuevas restricciones y los contagios siguen aumentando.